Muy buenas, soy Guy Florencia en el vídeo de hoy de mi canal de WordPress. Vamos a ver cómo instalar y cómo funciona el plugin de SiteKit by Google, un plugin oficial de Google para WordPress, el cual incluye Analytics, Search Console, AdSense y también temas de velocidad y te permite también tener un panel en tu propio vpAdmin para ver visitas a tiempo real, históricas y otros datos. Así que vamos ahí. Tengo ya, he ido aquí a plugins, añadir nuevo y luego he buscado Google Analytics por poner algo porque directamente ya me va a salir el plugin primero creado por Google de SiteKit by Google. Lo instalamos y una vez instalado lo activamos. Muy bien, ahora ya estamos preparados para iniciar la configuración que es una ruta bastante intuitiva, ¿vale? Así que le damos a iniciar configuración. Primero de todo nos va a pedir que iniciemos sesión con Google, así que vamos a darle y vamos a iniciar sesión con una cuenta de Google que quieres vincular a esta web. En este caso tengo una en concreto que es la que utilizo y voy a directamente añadir todas las opciones, marcar todas y darle a continuar. Tenemos aquí que es digamos confirmar el acceso de que permitamos a este plugin de WordPress acceder a los digamos datos necesarios para poder pues hacer sus procesos. Así que le damos a permitir. Y listo, ya podemos volver al panel de control. Ya tenemos vinculado lo que es la cuenta de Google con el WordPress. Y directamente de una forma muy sencilla se nos ha conectado con el Search Console y tenemos pendientes de conectar los otros servicios como AdSense, que en este caso no vamos a hacer porque es aparte, pero también tenemos la opción de conectar Analytics, incluso PageSpeed Insights para que nos pueda lanzar digamos críticas constructivas, por así decirlo, acerca de mejorar la velocidad, ¿vale? Así que bueno, ya está vinculado con Search Console, que es lo que hace automático. Voy a vincularlo ahora con Analytics, de esta forma tendríamos también Analytics vinculado. Vale, aceptamos, es decir, seleccionamos la cuenta de Google y aceptamos los permisos. Como ves, en el lateral donde tenemos el SiteKit ya se nos van añadiendo las opciones, ¿vale? ¿Qué tenemos más? Tenemos la opción de PageSpeed Insights, ¿vale? Que me ha salido de arriba pero me sale abajo. Configurar PageSpeed Insights. Le damos clic también para que nos lo activa y luego ya vamos a ir a cada una de ellas. Así que bueno, la vinculamos también con la cuenta de Google en cuestión. Continuar. Listo, ahora sí ya me sale otra vez todos. Vale, pues ya tenemos vinculado PageSpeed, Analytics. Con Analytics aún no se terminó de configurar pero ya está. Ahora sí que está configurado. Este sería el de pruebas. Le vamos a proceder la configuración, a proceder los permisos. Vale, ahora sí que está conectado Analytics que antes no terminó de proceder. Y PageSpeed Insights, ¿vale? Así que bueno, esto sería dentro de SiteKit, dentro del plugin, esto sería el escritorio, ¿vale? Si entramos ya directamente, por ejemplo, a Search Console, vemos ya una vista más precisa. Realmente muy similar a si estuviésemos en el propio Search Console. Porque nos aparece clics, impresiones, CTR y demás. Podemos cambiar temporalidad y debajo nos van a aparecer palabras claves, clics, URLs, etc. Así que súper interesante. Y con Analytics sería algo similar, ¿vale? Y nada, esto es Analytics, que como dije, pues es similar a lo de Search Console, pero pues con Analytics, ¿vale? Con la duración de sesión, rebote, usuarios, también las URLs y demás. Así que súper interesante. Una versión simplificada de lo más importante de Analytics. Y luego, pues bueno, en ajustes, poco más ya habría que comentar. Tendríamos lo que hemos vinculado, por si lo queremos cambiar o vincular a otra cuenta. Y tenemos una opción de vincular más servidores, como el propio AdSense, incluso Tag Manager, pruebas AB y demás, ¿vale? Y aquí pues poco más a comentar. Sobre todo lo más importante serán Search Console, Analytics y listo, ¿vale? Por aquí, pues como ves, está súper guapo el escritorio principal. Porque te da un resumen de Analytics, qué canales viene la gente, ubicaciones, dispositivos, una parte de Search Console y luego la parte de PageSpeed, ¿vale? Súper interesante. Y además en escritorio puedes también añadir, si quieres, una opción que aquí lo tienes y es un resumen del Site Kit. Y es un resumen general, ¿vale? La puedes subir arriba y pues en el propio escritorio vas a ver un resumen de lo principal en cuanto a Site Kit, que también lo puedes configurar como quieres que aparezca o incluso añadir otras opciones de Site Kit, solo Analytics o usuarios de tiempo real o como veas, ¿vale? Es configurable. Así que bueno, esta es esta herramienta de Google de Site Kit by Google Analytics. Así que bueno, esta es la herramienta de Site Kit by Google. Yo no la suelo usar porque me gusta ponerlo por código y yo tengo centralizado en Data Studio el tema de visitas y tal, pero para personas, sobre todo principiantes o sobre todo para webs que quieres tener muy controladas día a día y trabajes bastante con el WordPress o incluso las gestiones de otras personas y demás, pues es súper interesante añadir esto que da datos básicos y realmente los más importantes. Así que nada, si te ha gustado like, tienes hostings recomendados y otras cosas en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete!